Mi tierra, Latin Festival Comprar en una tienda por sincero Cuál es que me novena y es lo rico que quiero Sin eso qué va, sin eso me amas No tengo nada, nada de nada No puedo cambiar tus besos por un pancuentero Sin ellos te lo juro que hasta que ques un pendejo Sin vos quedas, de ti voy a amar No tengo nada, nada de nada Todo me sobrará Si tú me faltas Si tú me faltas No se me quita bebé No se me quita tu bebé Tienes mi mundo al revés Y todo el mundo lo ve Ay, que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Juntos en tu papel Hagamos esta historia en tu autoridad Tu vida en la mía Tu, tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que tampoco quería esperar Pensé que ya no existirá Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo quería Sírvame la piel Yo soy tu papel ¡No se me quita bien! En tu papel ¡No se me quita tu bebé! ¡No se me quita tu bebé! No se me quita tu bebé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!